El golpe de estado del 10 de marzo de 1952 por Fulgencio Batista fue sin duda uno de los sucesos más dramáticos de la historia republicana en Cuba. Este golpe contribuyó a cristalizar las condiciones para el estallido de la lucha popular. A partir de ese hecho, comenzó a sentarse las bases para la acelerada creación de una situación revolucionaria en el país. Fue esa la estrategia política de la lucha iniciada el 26 de julio de 1953. De la juventud ortodoxa salieron los primeros miembros del movimiento 26 de julio, liderada por el joven abogado Fidel Castro, quien se convirtió en el estratega militar de las acciones del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Para Fidel, era evidente que luchar contra la tiranía batistiana como paso previo indispensable hacia una Cuba libre es soberana y con una transformación radical de las estructuras socioeconómicas del país de aquel entonces. Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. Caso de no lograrse el levantamiento nacional o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era con las armas del cuartel Moncada marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. Para apoyar la acción del Moncada, se decidió tomar simultáneamente las fortalezas militares en Bayamo y Santiago de Cuba, respectivamente. El plan de ataque fue elaborado en secreto, de otra forma se hubiera condenado al fracaso sin iniciales. Alrededor de Fidel, Abel Santa María y los demás organizadores del proyecto, todos bajo un fin común, sacrificar la vida si fuera necesario en ese empeño de lucha por la revolución cubana. La granjita Siboney fue la casa donde Fidel y los asaltantes al Moncada ocultaron los vehículos y armamentos que serían utilizados en la madrugada de la Santa Ana. La justeza de sus ideas llevó a la generación del centenario, como se le conoció a este grupo en honor al héroe José Martí, a sembrar la semilla de ese cambio histórico que a pesar del fracaso militar, permitió concientizar sobre la necesidad de lucha para cambiar la realidad imperante, algo que los cubanos aprendieron para construir su historia a partir del 1 de enero de 1959. La revolución cubana es el resultado de la acción consciente y consecuente ajustada a las leyes de la historia de la sociedad humana. La hazaña histórica del 26 de julio de 1953 marcó el inicio de sucesos que cambiaron el rumbo de una nación entera. La grandeza de esta epopeya histórica trascendió las fronteras patrias, tomando a Cuba como fiel ejemplo de un país que siente orgullo al ser soberano. Desde Santiago de Cuba, Daylin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.